Estoy adicto a besarte y llamarte Adicto a encontrarte y besarte Y me niego a pensar Que tú vas a faltar Estoy adicto a las noches contigo Adicto a tu sexo sentido Estoy adicto a ti, adicto a ti Estoy adicto a ti, my girl Eres la droga que podría calmarme Solo tú tienes lo que puede llenarme Estoy adicto a ti, my girl Me encantaría con tu cuerpo drogarme Esta adicción que ya llegó a controlarme Estoy adicto a lo que digas y lo que no digas Soy adicto a tu rechazo y a tu compañía Soy el esclavo eterno de todos tus errores Y el amigo secreto de tu sabiduría Soy adicto a tu cuerpo con ropa o sin ropa Yo soy tu amante en las noches cuando tú te alocas Soy adicto a tus celos y todas tus cosas Tú eres la huella en la arena, yo el tatuaje en tu sombra Esta adicción que no me deja pensar Cuando siento que tú te vas Te he vuelto una necesidad Estoy adicto a ti, my girl Eres la droga que podría calmarme Solo tú tienes lo que puede llenarme Estoy adicto a ti, my girl Me encantaría con tu cuerpo drogarme Esta adicción que ya llegó a controlarme Estas verdades que en mi mente se concentran Voy a decirte que tú eres la que alimenta Este deseo salvaje de tenerte cerca Cuando te tengo mi tranquilidad dispersas Y tu piel que tiene toda esa locura Que es insaciable, enfermedad sin cura Contigo pierdo la cordura Porque cuando te hablo no hay frontera, no hay censura Esta adicción que no me deja pensar Cuando siento que tú te vas Te he vuelto una necesidad Esta adicción que no me deja pensar Cuando siento que tú te vas Te he vuelto una necesidad Estoy adicto a besarte y llamarte Adicto a encontrarte y besarte Y me niego a pensar Que tú vas a faltar Estoy adicto a las noches contigo Adicto a tu sexto sentido Estoy adicto a ti Adicto a ti Estoy adicto a ti My girl Eres la droga que podría calmarme Solo tú tienes lo que puedes ganarme Estoy adicto a ti My girl Me encantaría con tu cuerpo drogarme Esta adicción que ya llegó a controlarme Marlon y Cosmic La ciencia Mosti Doctor Velázquez Alkym Music